Sigamos confiados, tomados de la mano del Todopoderoso Firmes y adelante, huestes de la fe Y temor alguno, que Jesús nos ve Que empezó verano, Cristo al frente va Y la reina enseña, tremorando está Firmes y adelante, huestes de la fe Y temor alguno, que Jesús nos ve Si tú vas delante de nosotros, Señor A que te veremos, por un lugar Muévete potente, la iglesia de Dios De los días gloriosos, marchamos en vos Somos solo un cuerpo y uno en el Señor Unar la esperanza y no es el amor Firmes y adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Música Música Al sagrado nombre de nuestro abalí Siembla el enemigo y huye este ladis Música Nuestra es la victoria, da la Dios lujo Música 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 Música